en el mañanero fatality hubo quejas ayer si, de que se quejaron ayer no excedí no yo no me te dije no debía hacer ese, dile en público yo no debía hacer ese debate tu eres soberano tu, bajándome el niño yo no se cual es tu debate hoy nadie lo sabe aquí tu es así de malta, va sorprendiendo en el aire el me encarga la cosa ajá, tírate tal no, no, no mira, buscando validación en José que es el único que te cree José, un muchacho sano no, que te vas a creerle el único que le va a decir que sí que le va a decir que sí a todos miro allá por Paco bueno, ok no, no, no todo el mundo sabe objetivamente y equilibradamente que las redes se han convertido como en la cardera donde fácilmente te condenan donde fácilmente te queman un poliseo romano prácticamente como un segundo gobierno el otro gobierno la gente quiere ver sangre exacto, bien pero todo el mundo sabe que también la policía como que después del aumento le ha puesto como un ki a la cosa como que están como más alegres de la cosa esto es la pregunta las redes se están exagerando o la policía se está pasando ¿cuál de las dos? dale claro que sí no, mira yo siento que la policía se le está yendo la mano y mira que ojo, que yo soy pro somos, somos pero tú sabes tú sabes que yo soy policía lover literalmente no es guardia lover no es guardia lover guardia lover tómenos bomberos bueno pero todo lo que está tómenos bomberos castrénselo castrénselo ella le gusta a ella a mí a policía a marino del ejército pero bomberos bomberos no bomberos no, los bomberos de aquí no no, los guachis tampoco son aspirantes no, no pero creo que se le está yendo la mano porque incluso el video ese que se hizo viral ayer donde una persona salía a botar la basura y que se lo llevaron que luego le dijo que como que fue por la mascarilla y eso aún así es un exceso o sea el caballero salió fue a la puerta de su casa a botar la basura y volvió pero recuerden que eso lo vimos nosotros ajá nosotros vimos el principio de la situación la policía pasa no es que estoy sobredefendiendo la policía pero también hay que ver no, no, no la otra la están defendiendo no, no, no y esto y esto si no, no estoy asumiendo todo ajeno esta es la línea lo vimos nosotros no es decir hay un timing perfecto es decir él estaba ya en el zafacón cuando llegaba exactamente estaba en el zafacón se devuelve y ellos lo ven en la calle para ellos para ellos una óptica no, pero no era porque estaba en la calle supuestamente que lo metieron preso de que por la mascarilla pero eso lo sabemos después pero yo te estoy diciendo lo que pensó la policía cruza esto está en la calle era a la 10 de la mañana no era toque de queda exacto era a la 10 de la mañana era a la 10 de la mañana era a la 10 de la mañana ¿por qué se lo llevo? por la mascarilla la mascarilla ¿se están pasando? la mascarilla se utiliza cuando tú entras a los locales no cuando tú sales a botar la basura a tu casa no, no, a la 10 de la mañana se están pasando pero hay 10.38 10.38 de la mañana claro que sí es un exceso 10.38 de la mañana míralo ahí y por ahí no hay nadie y los restauradores mira, mira un hombre que va mira, mira, tú ve ellos lo vieron cuando él bota la basura y un pobre hombre que va a estar partido por supuesto que ellos lo vieron va a seguir ¿cómo es? está partido ese pobre hombre se ve indefenso ¿usted votó la basura? sí, montese montese, exacto la votó de obedientes, el montón hizo fuerza no, no, no no llamó a nadie en la casa un tipo educado estuvo bien por parte de él no desobedecer pero obviamente ellos se pasaron él le ofreció 500 esto es una videoreacción una videoreacción mira se pasaron según la declaración del de Junior él le ofreció 500 y él le dijo somos 6 y el comando eso se ve en el comando ya la policía no coge dinero no, eso dijo él la declaración sí, pero ya la policía no está a ese nivel no, ya no lo necesita mira, no, creo que hay un exceso se están pasando se le está yendo la mano ya le entraron al Bonita y yo policía ayer ya le están dando su viña le dijeron ay, sí ya le están dando su viña a Policía Ciudad de Ángeles ya me mandan mensajes y me dicen mira, dile al Bonito de la Policía al Bonití al Bonití al Bonití al Bonití ahora le están dando su viña dile al Boca C porque es raro un Policía Bonito sí, sí tú te lo encuentras bonito aquí, aquí, aquí es raro tú te lo encuentras bonito ahora yo es que imagínate yo me encuentro bonito a mí porque yo me miro tú estás peor mira, yo creo que sí que se está pasando a la policía y hay que darle gracias a las redes que está documentando y siendo como que evidencia de todo eso porque no tan solo por ejemplo ese video indigna a mí personalmente me fue incómodo como la policía celebraba el triunfo de las águilas o sea, jamón te fuiste con el amarillo te fuiste con el amarillo con la muerte la mayoría la mayoría la mayoría la mayoría se justo en el bochicha la más clara por la mayoría se vive ahora los videos eran viejos eran viejos el de Dalí el de Dalí el de Dalí el de Dalí ah, pero ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? el de Dalí 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 el comando el primo de Dalí está bien, perdón el de Dalí el contrató la guagua o sea, una película no pero es que a Dalí no lo metieron preso claro que no pero por eso que te estoy diciendo la celebración ellos dicen que los videos eran viejos la mayoría de los videos ok, vamos pero las águilas ganó en el 65 mira, todos los indicios de lo que uno ve en las redes y lo que uno ve en los barrios te hacen entender que hay cierto incentivo para los policías por cantidad de gente presa ¿qué? porque hay situaciones que se resuelven con caballero entre para su casa porque supone que el objetivo de la policía es cuidar a la ciudadanía es cuidar a la ciudadanía no meter a presa exactamente entonces se ve como que el fin la excepción debe ser la casa no es cuidar a la ciudadanía es meter gente presa porque hay cosas que se resuelven con hey, ustedes no deberían estar aquí y ya, váyase bueno, pero no una idea para ustedes pues no es para mí no es que yo estoy de acuerdo ya te escribió una idea no es una idea te convenció ¿a quién? él nunca me escribe ni me tiene que escribir no cojo línea a nadie exacto independencia habla más así como tú normal normal exacto hablo, hablo normal óyeme bien un niño no puede ser entonces que en vez de la policía llevar a esa gente tengan su talonario y le pongan una multica menor pues mira un 500 la gente no paga la de tránsito imagina vamos a ver o le mato miren si hay algo que en este país carece la gente es de coherencia no, es que él se lo merece es que se está excediendo y él se lo merece no, yo lo que soy es coherente sí, sí bueno, es en realidad sí, es verdad es coherente yo estoy yo estoy yo estoy desde marzo del año pasado a favor de la policía y a favor de los claro que sí eso no va a cambiar la candela que le están dando a la policía no va a ceder hasta que no pase el 27 de febrero eso se da todos los años si ustedes se dan cuenta los mismos videos ustedes dicen águila ságuila la mayoría de los videos de la celebración son de hace dos años la celebración el destacamento hace dos años pero pero déjame hablar porque en mi momento sí, sí no, pedí culpas ¿te puedo? sí, sí, dime usted está diciendo que la candela que le están dando ahora a la policía es por el 27 de febrero viene ahí por el cambio por el acento déjame explicar pero déjame explicar si ustedes se fijan no, no, no hay que acepte la esposa tú eres fuerte tú crees que a la mayoría del que se está indignando le importa a la policía le importa a los médicos ni le importa al pueblo tampoco ¿qué están haciendo por el pueblo por los médicos y por la policía? es tema de momento arrancarlo con educación la primera campaña fue contra educación para que no arranca el año que va arrancar con milagros y ahora que toca la policía después va la luz después va la luz después va la luz después va la luz se están llevando los cables y la campaña contra el santo domingo viene pronto pero la vamos a evitar y lo de la permercada de la pulga eso fue una campaña lo que no han dicho es que se recuperó Manresa ahora ¿a qué eso no lo dicen? le mato le mato ¿quién recuperó a Manresa? creo que es el alcalde de santo domingo a pesar de que le corresponde al de este lado claro porque él defendía a la alcaldía del Instituto Nacional ¿qué es lo que ha pasado? a la alcaldía no hay que darle su tiempo está trabajando tú estás desesperado entonces ellos están desesperados todo esto que viene la policía es una campaña guiada no, no, no eso es normal en todos los enero eso se da para en el 809-333-1057 ¿cuál es la pregunta Manolo? ¿cuánto le están dando en la güera? tú sabes que no no, no en la güera en la güera no, ahí yo sí meto la mano por él él sabe ¿a dónde? ¿a dónde te metes? no, que en la agua en la agua es un tipo de convicción oíte ¿a dónde? en agua fría por si acaso a temperatura ambiente a temperatura ambiente es verdad ¿qué hay, mañanero? rayos dale el chipero que habla dale, mi hermano mira, no, se están pasando la policía se están pasando y no como la cuenta que yo veo en el VHD pero se están pasando y yo te pregunto ¿y por qué no se pasa con el chipero? sí, porque el chipero nunca le hemos visto yo creo va a salir corriendo la mamá chocó ella misma se chocó la frente y me ha salido ¿por qué no me planifique? carajo me lo decís me lo decís ¿má no es tu opinión? ¿hay? hay un exceso hay un exceso yo siento que hay un exceso porque está bien que se aplique la ley pero sabemos en el país que vivimos y sabemos las condiciones generales en las que óyeme hay gente que tiene que salir a buscarse su vida y además hay exceso y de las pocas veces que estoy de acuerdo con Ariel que no debería yo no debería porque eso no está bien que estemos de acuerdo pero es verdad o sea hay un correctivo hermano papo póngase la macarilla caballo oye póngase su macarilla que por otro y ya y ahí paró se ganan unos views ahí con ese video claro y el jefe de la policía ¿en qué está? trabajando trabajando una pregunta una respuesta trabajando claro dígame mi hermano activo de temprano ¿qué tú crees? los policías los policías están de p*** policías aló buen día mañanero dale guarden ese tema para agosto que usted va a ver que va a pasar lo mismo y guardenlo para enero que viene también que va a pasar lo mismo ah pero ustedes no no pero ustedes tienen mala manera de verdad hoy 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 se te pongo que haga mal la policía y lo que hace bien tú lo recargas ¿eh? tú lo recargas lo que hace bien es fácil ¿a quién le hemos montado una campaña en contra de la policía? no tú se la has montado a favor de la policía mira y yo siento que cuando el jefe de la policía dijo el director porque dije director ahora director que iba a emprender acciones legales contra que suba el video a las redes demuestra la desesperación le agarran la mano las muñecas le agarran porque está metiendo está intentando meter un cuco eso no es democracia eso no es democracia si bien es cierto que tal vez en los videos de las águilas como ustedes dicen hubo video viejo eso no es lo que está desacreditando a la policía el video del joven de ayer eso sí desacredita a la policía las pecosas que dan eso desacredita a la policía sí pero de 25 mil la casa donde se meten en exceso loco se llevaron una bocina bluetooth de una casa y el tipo que tuvo que volar una pared subirse a un segundo nivel y entrar a la casa y llevase una bocina bluetooth se llevaron un locrio que le hace un locrio hasta un locrio que le ha hecho un locrio a una persona mi indigestión del locrio y no lo pusieron como fue de una gente no lo confisca 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 nomás llevaron eso para que fregaran el caldero para que fregaran bendiciones para todos miren la institución tiene personas de buen corazón hay hombres que son buenos en lo que hacen pero hay unos cuantos que manchan la institución yo creo que la policía necesita una reforma porque realmente se están pasando claro hay que resaltar los buenos valores pero conchale están abusando de la población muchas bendiciones para todos buen día mayanero dale felicitando a Agüero por su nueva resignación a la policía no en el gobierno no 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 él tiene varias instituciones pero que él habla de pero él habla de un porcentaje pero escúchame pero él habla de un porcentaje pero vamos a la lógica hablan de la policía nacional de un porciento así que no está haciendo mal mencióname un gremio de algo mencióname un gremio de algo que no tenga un porciento malo ahora ahora cuánto vemos aquí seis de cuánto de cuánto ha abusado la policía de los que estamos aquí de ninguno de ninguno no no de mí sí de mí sí pero voluntariamente pero voluntariamente ella cooperó entonces si tú te fijas ella lo ha pedido mira Ingrid Gómez si tú te fijas lo dijo lo dijo lo que ella le pide al marido si tú te fijas si tú te fijas si ustedes se fijas si tú te fijas si tú te fijas si tú te fijas no fue la así le decía si tú te fijas hay cinco mil gente opinando de un caso cinco mil gente si tú abres la línea pregúntale a la gente ¿la policía ha abusado de ti? yo te estoy poniendo el ejemplo de nosotros ninguno tenemos una caja de la policía tú quieres coger llamada de abuso policial en serio no 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 sí 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 no espera está bueno que ninguno de nosotros ha abusado del toque pero escucha ¿quiere que pidamos llamada de abuso policial? a mí me está diciendo hay cinco mil personas no va a poder mandar este video no 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 importa no lo va a poder mandar por eso te piden un ejemplo de ti un ejemplo de nosotros seis ¿ha abusado de la policía de nosotros? no pero no ha resultado el caso está bueno yo te voy a hacer salvaje mira yo te voy a hacer una pregunta no bueno tú tienes permiso para andar de noche sí y porque no me consigues uno ¿qué pasa? ¿qué pasa?